¡Un maraña de Aisy, vao! ¡Aisy! Y lo goza Toño Piso ¡Toño! ¡Un merengue pa' bailar! ¡Gracias! 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 Y Justo Morales, si tiene billete Justo Morales, si tiene billete Allí de su agua, que todo el mundo lo quiere Allí de Nueva York, que todo el mundo lo quiere Es un hombre que se ha bajado Tiene cuartos, anda bien juntado Hombre que se ha bajado Tiene cuartos, anda bien juntado Y Justo Morales, si tiene billete Y todo el mundo lo quiere Es un hombre de billete Y todo el mundo lo quiere Y Justo Morales, si tiene billete Justo me dicen, es un par de cabalos No hay que gozar la vida Una cosa más buena, hay que gozar la vida La otra cosa más buena, cuando uno se muere Eso no se lleva, eso no se hace Y es un hombre de negocio Y es muy nervioso Y es un hombre de negocio Y es muy nervioso Y es un hombre de negocio Y como dice mi amigo Suazo Yo soy el pueblo de donde canta la Guinea Y es un hombre de negocio 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.